Tiene una troca y arriba les va a decir que color a qué color ir Arriba dónde? Está ahí en la pantalla, en la pantalla Verga, Alto creo que no entró, ¿sí? Nunca había jugado simulador de camiones Había entrado, creo que era de... Sí, 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 lo estoy explicando ya No, pero... Pero a dónde lo decía, no vi Güey, pero es que no vi dónde decía yo ¿Dónde te aparece el color de mi? Ahí, ahí, ahorita vamos a... Mira, ahorita les digo, ahorita mira Dice 10 segundos ahí donde está diciendo Sí Ok, ok Miren, ahí dice ahorita Tres, dos Está blue No dice, a mí no me dice No, no me dice, a mí tampoco No, a mí no me dice, no No, no dice Es sino vos, es sino vos Gritalo, gritalo No, a mí no No, a mí tampoco A ver, verde, 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 verde No mames Uy, uy, ya ha sido Pero, chingada, pero no, nunca se me había buggeado este modo No, 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 no No, no, no Es que yo estoy viendo tu director para ver cómo sale y no lo sale Bueno, gritalo, gritalo, dale Dale, dale, verde, verde, verde No, no Y luego empiezas a cerrar la zona Y obviamente tienes menos espacio Blanco No, no Y ahora Empúcalo, empúcalo Que va Black Aquí, aquí Aquí ya no sale, guachen Ya, güey Rojo, rojo, rojo Qué asco Vamos de vuelta Ah, esta mierda te empuja No sale, güey No sale A mí no me sirve Sí, a mí sí, green Y sale, dice No, chicos, no No, no me sale Oye, ¿cómo me despojo? Les volteo, güey Hielo Les voltean menos en cúculos, güey No, qué asco Qué asco, güey Me empujó el cabrón A la verga No, espérame Qué verga con eso Los camiones Los camiones pasan por arriba De los autos Sin miedo a la muerte Sí, sí, sí Inche levantó Todo culero con medio Y que tenga miedo Moriquero en las canas ¡Ale! Hielo, 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 hielo Empújalo, Ren, empújalo ¡Aaah! ¡Empújalo! ¡No! 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 ¡Tíralo, tíralo! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Yi,i! ¡Ale, a verga! ¡Ala! ¡Man! ¿Qué le pasa al tarado? No, no me sale el color No, 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 no ¡Ay, güey! Quiero un auto, ahora Quiero un auto, ahora Sí, yo también quiero un carro, bueno. ¡Ay, no tengo camión! ¡Sí, tengo un carro, sí! ¡Ay, solo yo tengo camión! ¡No! ¿Qué se siente, Felipe? ¿Qué se siente? ¡Felipe, voltea tu carro! ¡No! ¡No me sale el color! ¿Qué tiene que ser? ¡Purple, purple, purple! ¡No me sale! ¡No, no me salió! ¡No me salió! ¡Pucha! ¡Aqua! ¡Qué me saco! ¡Pacienta! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí, ahora qué! 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 ¡Color! ¡Green, green, green! ¡Green, green, green! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Color, color! ¡Cuál, guay, guay, guay! ¡No, no llegué! ¡Vergas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Color! ¡Feliz, Pepillo! ¡Legro, negro! ¡Legro, negro! ¡Uy! Uy, siempre vivo al límite wey. Literalmente. Pero griten el color, por favor. Que no lo vea. Green, green, green. Verde, verde. No, un, un, un. Andele, andele, andele. Andele, Felipe. Roma. Como es, Saro? Bravo. Sí, coso. Color. Rojo, rojo. No, 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 no. Chau, chau. Venía también, venía también. El color. No se olviden del color, que no lo vea. Red, 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 red. Uy, uy, uy. De rí, cagaban de rí. Vale. Tírala, 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 tírala. No, quedamos en distinto. Se van a ayudar, wey. Che, qué culos, wey. No, pero no más porque quedamos en distinto. Green, green, green. Ay. Madre. Tírala, Julieta, tírala, 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 tírala. Sí. Traigo troca norteña, eh. La, enrede la musicona ahí, wey. Tira, tírala, 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 tírala. Ya la vi, ya la vi. Que yo no sé tirar. ¡Ah! ¡No! Ay, 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 ay. Por favor, por favor. Blanco, blanco, blanco. ¡No! ¡No vale! Verga, wey. Digan el color, digan el color. ¡Ay! Puta. Blu, 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 blu. Blu, 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 blu. Vergas, 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 vergas. Vergas, 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 vergas. Hola, virgas, tírala. Hola, virgas. Felipe, eres un pendejo. Se murió de... Se murió Felipe. Tírala, tírala. Me mataron. ¡No voy a llegar, no voy a llegar! ¡A la verga, tírala! ¡Tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! Guay, blanco, blanco. Vergas, vergas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yellow, yellow, amarillo. ¡No, plata, no! ¡No voy a poder llegar! ¡No, no, no, no! ¡Tírala, madre! ¡Qué... ¡Ay, qué... Mi gata me está... ¡Nomorado! ¡Me está moletando el pie mi gata! ¡Ay! Me está rasoñando el pie mi gata. Dale un patín, dale un patín. No, no... ¡Ay, zombie! ¡Otra vez morado! ¡Por favor morado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Verga. ¡Ok! ¡Pues todo madre con mi gata! ¡Me caigo, me caigo! Morado, morado Morado, otra vez, morado No mames, no mames, no mames ¡Al fin, güey! Una para mí No, me tocó una camionetita No, digo camioneta No, sí, sí, sí ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me llegué! ¡Verdad! ¡Tan cerca, pero tan lejos! ¡No puede ser! ¡Algo, algo, algo! ¡Se pasó a milagro! ¡Me pasó de nada! No, pero no dije, no dijeron el color Sí, dije, ¿por qué? ¿Cómo que no? Bueno, este... Ya se escupo todo el agua Sí, sí, a mí sí me salen los colores No te escuché, no te escuché A mí no me salen ¿Qué pasa, tío? Es muy tonto Es muy tonto No, verga Sí, me tocó la trocona norteña Digan el color, ¿eh? ¿Dónde sale? Por las dudas No sé Todavía no se sabe Bueno, ahorita va a salir en dos segundos, creo Ahí salió verde Verde, verde No, no me sale, no me sale Pasé de largo, huevón Verga Y se cayeron Vale, Ren, se mata él solo Caben dos plebes Ah, creo que Aldo está Aldo, ¿estás? Sí, sí, sí Ah, pensé que se ve que era de nuevo, güey No, no alcancé a escuchar el color Verga Verga Sí, el mató y el feliz que ya tenía carro Dice Verde Verde No, no me sale Yo menor con 10 de vida Me quedé en la zona A ver, quiero decir rápido los colores Vale, a ver Rojo Rojo, rojo Rojo No No seas mamón Se cayó Se murieron tan rápido El feliz se me empujó Negros Negro, negro, negro No 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 Son rampas, cabrón Le di un Peste Por lo tanto Madre Black 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 Pink In your area Se cayó Se cayó ¿Qué inútil? Es muy malo Tengo un camioncito yo, eh No, no Viste en el color, viste en el color Eh, esta auto es re rápida Color, color, color Color, fúrpura Morado, morado Dejen de empujarme No, por favor, no hagan sus mamados Ah, la verga, si llego No, mami Chupa al lado No, no, anda, 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 por favor Color No dijeron el color No, no No dijeron el color Es que si, lo dijo Ren Blanco, blanco, blanco Viste el más fuerte, los colores No No Tranqui Igual bájale a tu juego A ver Ahí le bajé Ahí le bajé Ahí le bajé Morado Porque yo soy la única sola Empújala No, no Verde 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 Porque yo siempre quedo sola Ay, cayó Mira, hijo de puta No, no veo nada Porque Felipe se sube Blanco, blanco 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 No, 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 llego No llego No llego No llego Pero como no llego Me llevo a uno No, otra vez no Ayúdate Ayúdate Black, black, black Negro, negro No Pasé de largo No puede ser Red a pie Red a pie No puede ser No puede ser A ver, vale, vale Green, 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 green ¿Cómo me bajo, no? Para colar, colar, colar Déjalo A pie Sí, sí, sí Ya se relojó De todos modos No, no No me dejo bajar Nomás me pone el timer Hielo, hielo, hielo Amarillo Se remontó Más rápido, más rápido Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco, blanco No, no Qué sucio Qué sucio Oh, mal